Y bueno, para iniciar bien la semana, déjeme decirle que les traemos la activación física. Ah, qué padre me escucho, parezco Big Brother. Oiga, ya está con nosotros Carla González y por supuesto también su gran equipo. Carla, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañan, bienvenidas, ¿eh? Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes y dónde tienen activación? Bueno, yo estoy en la calle, bueno, en la colonia Lucio Cabañas de 6 a 7 de la tarde y de 9 y media a 10 y media de la mañana. ¿De qué lado? Yo estoy en la colonia Brindón Montoya, es este, por calle Nombre de Dios, número 319, ahí me encuentro. ¿A qué horas? Es de 7 a 8. Ok, de 7 a 8. Y de este lado, ¿a ti dónde te encuentras? A mí me pueden encontrar en el carril 2000, este, de 6.45 a 7.45. Perfecto, activación por todos lados, ¿verdad? Y ahora también traemos el tema de que hay certificaciones. Sí, tenemos certificaciones de fin de semana, es viernes, sábado y domingo. Ok, ¿dónde se tienen que poner en contacto? ¿Dónde los buscamos? Sí, nos pueden buscar a nosotros cada una de nuestras instructoras o con nuestro máster David LM, ahí pusimos, les dimos el número de teléfono para que se contactaran con él. Perfecto. Bueno, nosotros ya estamos listos, ¿ustedes están listas? Sí, listísimas. Pues que nos suelten la música, venga. ¡Gracias! 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 Yo soy DJ y locutores que te gustan el amor escondido, yo mismo, el DJ que no suene que vaya, es porque es un embidioso. Yo soy DJ y locutores que te gustan el amor escondido, yo mismo, el DJ que no suene que vaya, es porque es un embidioso. Y locutores que te gustan el amor escondido, yo mismo, el DJ que no suene que vaya, es porque es un embidioso.